No pierdas la oportunidad de vivir en este fantástico piso en alquiler en Vilafranca, la Barceloneta. Disfruta de una vivienda seminueva, exterior, soleada y en impecable estado, en una zona comunitaria con una enorme piscina y espacio de juegos para toda la familia. Este espacioso piso cuenta con una distribución interior perfecta, con 120 metros cuadrados que incluyen tres habitaciones, una doble, una individual y una suite, un luminoso salón comedor exterior, una cocina independiente de bonito estilo, dos baños completos y una amplia terraza de 10 metros cuadrados. Además, está equipado con todas las comodidades, incluyendo ascensor, calefacción, armarios empotrados, gas natural, suelos de parquet y mucho más. Vive en una zona residencial con una piscina impresionante y un espacio de juegos para niños. La combinación perfecta para disfrutar con toda la familia. No lo pienses más, reserva ahora este maravilloso piso en alquiler en Vilafranca, la Barceloneta. Te encantará vivir aquí.